Mis amorosos, ¿quieren portal? Sí, y este portal es para... ¡Banda! ¡Alele! Banda lleva 10 minutos en el programa, ya todo el mundo viene por ella. No, ya tiene fila. No, no, fila. Y aparte ella busca un hombre carismático, de mente abierta. Y que le gusten los tatuajes, supongo, ¿no? Y bueno, esperemos que lo encuentres, banda. Ahora sí que estamos buscando novio para la banda. Ojalá. Eso está bueno. Adelante. Y aquí está el hombre que viene a buscarte. ¡Armando! Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Banda. Armando. Ay, perdón, no olvidé mis preguntas. Mi pregunta. ¿Qué tipo de películas te gustan? Bueno, hola, banda. A mí me da mucho gusto estar contigo. La verdad es que es una emoción para mí verte. Y bueno, las películas que me gustan son las de acción. Me gustan también las que son de temas familiares, películas sobre la vida, la vida real. ¿Qué pasa, banda? ¿Qué pasa, banda? Banda, ¿qué pasa? ¿Por qué son lágrimas? Ese es mi papá. ¿Es tu papá? ¿Tú crees que es tu papá? Así es. ¿Levantamos el portal? Este es el momento en que estos amorosos se encuentran. Banda se emociona porque hace tiempo que no ve a su papá Agustín. De verdad, es un gran trabajo el que ha hecho la producción para poderlo traer a este portal y se encuentre con banda. Agustín ha estado al pendiente de banda desde chiquita. ¿Es tu padrastro, banda? Sí, es mi papá adoptivo. ¿Tu papá adoptivo? Y él hizo... Vénganse para acá. Muchísimo, muchísimo por mí. ¿Hace cuánto que no lo veías? ¿Eh? ¿Hace cuánto que no lo veías? Ya tenía como... Un año. Como un año. ¿Un año? ¿Por qué? ¿Por qué no se habían encontrado? Bueno, es que yo trabajo aquí y mi hija vivía en Puebla. Y bueno, pues a veces es complicado coincidir. Yo cuando a veces iba, ella estaba trabajando. Pero bueno, siempre estamos en comunicación. Y bueno. Agustín, ¿qué nos puedes decir de banda? ¿Que la defina ella? Bueno, es una niña maravillosa desde que yo la... La conocí. La conocí. Muy dulce, muy... Con un carácter muy fuerte, pero muy noble. Es una niña maravillosa que se... Que ha hecho mucho por ella misma. Y estoy muy orgullosa de ser su papá. Y estoy muy orgullosa de ser su papá. Y me ayudaste por todo el trabajo que... O sea, trabajabas todo el día. A veces no te podíamos ver, pero todo lo hiciste para darnos lo mejor. Nos diste las mejores escuelas. Nos diste los mejores reyes de cualquier amiguito mío. Así, los reyes eran lo más padre. Y mi papá trabajó muchísimo para comprarnos todo lo que mi hermanito y yo exigíamos. Y esos momentos se quedan en la mente y en el corazón toda la vida. Pero ¿saben qué? Se van a ir de cita. Y a una cita muy especial. ¿Sí? ¡Qué linda cita, señores! Pues seguimos apapachando a papá. Acuérdense. Hashtag, manden sus mensajes, señores. Para que los papás lean esos mensajes maravillosos. Y miren nada más. Tenemos a muchos amorosos llorando, ¿no? Sí, es un buen día para reconciliarse con los papás y de repente hay distancia, hay rencores guardados. Hay que decirles te amo, porque lo que importa es el hoy. Así es, así es. A veces el tema del papá es un poco difícil para muchas familias, pero seguro que hoy es un día especial. Vámonos, muchachos, a disfrutar cita. Disfruten su cita. Gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!